Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a hablar sobre Valran, sobre todas estas subidas que tenemos próximamente en las criptomonedas. Antes de ello, quiero recordarte que tenemos un sorteo activo en este canal, en el cual vamos a sortear 100 USDT's para cualquier persona que esté suscrita a este canal y que deje un comentario en este vídeo o en alguno de los vídeos de esta próxima semana. De esa forma lo que hacemos es elegir a un ganador de cada vídeo y luego al final de la semana reunimos estos ganadores y de ellos sale uno que se lleva estos 100 USDT's. Estos sorteos los llevamos haciendo desde hace bastante tiempo y los vamos a seguir haciendo siempre y cuando el canal sea tan apoyado como está siendo hasta este mismo momento. Así que nada, muchísima suerte a todas las personas que estéis por aquí y ojalá, como siempre digo, se lo lleve a alguien que realmente se lo merezca. Así que nada, vamos a ver qué os tengo el día de hoy. A momento de ahora vemos que las criptos no paran de caer y esto lo podemos ver incluyendo Bitcoin, incluyendo Cardano, incluyendo Ethereum, Solana, BNB. Podemos ver que todas las principales criptomonedas no paran de perder dinero. ¿Y esto por qué es? Esto ha empezado a pasar porque ha habido un conflicto entre dos países y la verdad es que la gente ha empezado a tener miedo, a no saber qué va a pasar, cómo va a afectar esto a la economía y por si acaso lo que hacen es retirar su dinero. El problema de esto es que esto crea como una especie de bola de nieve. En el momento que alguien empieza a retirar el dinero, luego viene otra persona y lo hace, otra, 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 esto empieza a expandirse cada vez más. Y al final lo que llega a pasar es que las criptos empiezan a caer de precio. Y en el momento que Bitcoin empieza a caer y empieza a tener un valor negativo cada día, lo que hace es que arrasa con todas las otras criptomonedas. Las va arrastrando porque una persona tiene dinero invertido en Cardano, pero como ve que Bitcoin va a caer, lo que está haciendo es quitar ya su dinero para evitar esta fuerte caída. Y al final una, otra, 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 hace como esta bola de nieve y todas las criptos acaban perdiendo dinero. ¿Qué es lo que tenemos que hacer al momento de ahora? En el momento que vemos eso, es buen momento para comprar. En el momento que otra gente vende es cuando realmente los inversores buenos y de calidad tienen que comprar. No es esto siempre, pero ya sabéis cómo funciona la bolsa. Para ganar dinero lo que tienes que hacer es comprar barato y vender más caro. Si siempre lo que haces es comprar caro y al final acabas vendiendo barato por miedo, acabas perdiendo dinero. Y tenéis que recordar que siempre que tengáis invertido en criptomonedas, no pierdes tu dinero hasta que no lo vuelves a cambiar por dinero fiat. En ese momento tú has comprado esta cantidad de tokens y tienes esta cantidad de tokens. Por mucho que el precio suba o baje, tú tienes esa cantidad. Así que simplemente tienes que esperar a que el precio vuelva otra vez a fluctuar hacia el alza y ya podrás retirarlo. ¿Qué tenemos ahora? Se está prediciendo que hay una especie de Valran. Hay mucha gente que dice que va a ser de aquí muchos años. Otros nos dicen que va a ser a principios de este 2022. Hay quien dice que va a ser a mediados. Pero lo que todos tenemos claro es que los precios van a acabar subiendo desde el punto en el cual estamos ahora. ¿Y esto por qué? Porque una cosa es que vaya a haber un Valran, que los precios acaben disparándose. Para quien no sepa lo que es esto, es simplemente una carrera alcista que van a tener todas las criptomonedas impulsadas por Bitcoin. Es decir, Bitcoin tendrá de repente un fuerte repunte en el cual todas las criptomonedas se van a ver afectadas durante un largo periodo de tiempo. Y al final todas estarán subiendo. Lo que hace que si hoy comprabas, mañana a lo mejor vuelves a ganar dinero. Al otro vuelves a ganar dinero y al otro ganas dinero. De esta forma al final es una manera de invertir en criptos que a todo el mundo le gusta. El problema es cuando el mercado se da la vuelta y vuelve un mercado bajista. Haciendo que muchísima gente acabe de perder el dinero. Así que con eso hay que tener mucho cuidado. ¿Qué vengo a decir el día de hoy? Si viene una especie de Valran, vamos a ver como cualquier tipo de token va a subir de precio. Sea Ethereum, sea Cardano, sea Shiba, sea Shushi, sea la cripto que sea, va a acabar subiendo. Porque al final todas se ven impulsadas, como digo, con Bitcoin y si Bitcoin sube, todas van a tener una fuerte subida. Entonces, si nos fijamos solamente en este Valran, vamos a ver como las criptos van a acabar subiendo. Pero de ahí está el hecho de mirar en qué cripto quieres invertir. Porque aparte de que esté este Valran y que estén todas las criptos subiendo, luego también tienes que mirar una cripto que tenga un proyecto detrás sostenible. Y que aparte tenga muy buenas noticias y todo. Porque de esa forma te vas a asegurar que después de subir, aguante también en ese rango. Y aparte que pueda llegar a subir muchísimo más. Y es que hace, por ejemplo, unos días hemos podido comprobarlo con el proyecto de Shiba Inu. Como de repente Bitcoin subió un 11% en cuestión de un día. Y vimos como Shiba Inu en el mismo día subió un 40%. Algo totalmente subrealista. Y vimos como pasó todo esto. ¿Por qué? Porque Shiba Inu tiene muchos proyectos en mente. En los cuales la gente cuando de repente se empiezan a dar a conocer las criptos, va buscando esto. Buscamos una cripto en la cual puedas comprar mucho por bajo valor. Y una cripto en la cual tenga proyectos potentes detrás. ¿Qué proyectos potentes tiene Shiba Inu a momento de ahora para poder invertir en ella? Y que haga que el precio al final lo reviente. No sabemos exactamente a qué precio puede llegar Shiba Inu. Pero ya os digo que si entramos en un Valran vamos a superar máximos históricos e incluso más. Y si ya encima tenemos buenas noticias que luego detrás le están dando un soporte muy bueno a Shiba Inu. El precio puede acabar disparándose y llegando muy pero que muy lejos. A momento de ahora podemos ver como Shiba Inu no para de conseguir holders nuevos. Y es que a momento de hoy hemos pasado ya el millón 180 mil. Y en pocos días ya estaremos en ese millón 200 mil. Esto es lo que se dice oficialmente. Aunque después hay un recuento en el cual se cree que más o menos mirando la cantidad que suele tener las personas aproximadamente. Tengamos ya más de 2 millones de holders. Pero como digo como eso no es oficial nos tenemos que fiar de este tipo de cifra. Ya que las otras pues simplemente puede ser el pensamiento de un loco que ha dicho que hay esto. Y simplemente eso se ha ido propagando. Así que nada tenemos que tener mucho cuidado. En este 2022 que hay para que aparte de que haya este Valran o en el caso de que mira al final no se produzca. Que tenemos con Shiba Inu para que el precio llegue a subir muchísimo. Tenemos que por ejemplo Shiba Inu va a lanzar Shibarium la red de capa 2. La cual va a solucionar muchos de los problemas de Ethereum. Haciendo que mucha gente cuando luego quiera hacer transacciones las haga a través de su propia cadena de bloques. De esta forma vamos a ganar muy buena reputación y el token va a acabar subiendo muchísimo. Al fin y al cabo esto es como lo que siempre han dicho que lo he escuchado muchas veces y me lo habéis dejado en comentarios. Que Shiba Inu es como un coche sin gasolina. Un coche está muy bien, es una cosa muy bonita. Pero necesita esa gasolina para poder funcionar. En este caso tenemos a Shiba Inu que sería en función al coche. Y luego tendríamos a Shibarium que sería la gasolina. Necesitamos a Shibarium para hacer que el token de Shiba Inu funcione y que empiece a subir. Así que al fin y al cabo se ha dicho que en este 2022 iba a estar listo. No sabemos exactamente la fecha pero al menos sabemos que en este 2022 vamos a tener una fuerte subida. Ya sea impulsada como decimos por esta gran subida de las criptos haciendo esta especie de ballrun. O ya sea simplemente gracias a esta plataforma de Shibarium. Luego también tenemos que van a sacar los Shiboshis. La red de bueno de todos los NFTs y tal que van a sacar de Shiba Inu los cuales son más de 10.000. Con esto también veremos afectado el precio seguramente. Y ya como digo también tenemos que en su intercambio de ShibaSwap han sacado una especie de DAO. En el cual pues bueno vamos a poder incluso votar que criptomonedas queremos que listen, cuáles no. Está con una manera que es antipallena. O sea realmente está muy bien estructurado y esto también le da bastante sostenibilidad a lo que viene siendo la cripto. Y ya por último se esperaba que en este febrero iban a listar a Shiba Inu en Robinhood. Aunque aún no se sabe a ciencia cierta veremos a ver qué es lo que llega a pasar. Quedan poquitos días para acabar febrero aunque ya creo que no va a ser así. Pero aún nos queda todo el 2022 por delante. En el 2021 nos dijeron que no la habían listado aún porque querían tenerlo todo bien asegurado y no meterse en problemas. Imagino que al momento de ahora cuando ya muchas otras plataformas de exchange nos han listado. Supongo que este será el año en el que Robinhood acabe listando a nuestra cripto favorita. Así que estas son mis previsiones para lo que creo que va a pasar en este 2022 e incluso adelante con Shiba Inu. Dicho todo esto espero que os haya gustado el vídeo, que dejéis un buen me gusta, que os suscribáis y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo y hasta pronto.